Gracias por seguir con Noticias RNN. Abrimos panorama internacional con Estados Unidos. Lidera hoy una cumbre para enviar ayuda militar a Ucrania. Mientras en Ecuador, las autoridades investigan la presunta violación a un adolescente en un autobús o del transporte escolar. Y Haití se encamina a una nueva escasez de combustibles. Scarlett de Guichardo nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales. Estados Unidos encabeza un encuentro con más de 40 países en Alemania este martes para coordinar más ayuda militar a Ucrania cuando la guerra entra en una fase crítica. En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov alertó a Kiev con una posible tercera guerra mundial y señaló que no debe subestimarse la amenaza de un conflicto nuclear. El presidente estadounidense Joe Biden mantendrá este martes una reunión virtual con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar de migración, desarrollo en Centroamérica y la próxima cumbre de las Américas, informó la Casa Blanca. En Haití, largas filas de motocicletas, automóviles y otros vehículos se observaban en estaciones de combustibles de la capital del país, que registra desde hace varios días una escasez de esos productos. Pasamos con la Fiscalía Ecuatoriana, que informó este martes del inicio de una investigación sobre la presunta violación a una adolescente por parte del conductor de la unidad de transporte escolar. El caso habría ocurrido en el transporte que trasladaba a la adolescente a su colegio. En China, este martes la policía restringía las salidas de una zona acordonada en Beijing, mientras las autoridades de la capital redoblaban sus esfuerzos para impedir un gran brote de COVID-19 como el que ha paralizado la ciudad de Shanghái. Y una madre italiana fue arrestada por aislar presuntamente durante tres años a una de sus hijas, llegando incluso a encadenarla de pies y manos, un cautiverio que finalizó gracias a la denuncia de su hermana menor, según los carabineros. La víctima del cautiverio y la hermana que la liberó fueron acogidas en un centro de protección. En las internacionales, es Carelet Guichardo RNN.